... Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Voy a centrarme en el tema que hoy nos ocupa porque es un tema noble. Es un tema de los que prácticamente nadie pudiera estar en contra y como se ha manifestado aquí, debemos estar a favor. El de poderle dotar en la ley a las mujeres la posibilidad de tener derechos plenos en lo que tiene que ver con la ley agraria. Vengo en nombre de la Confederación Nacional Campesina, de la Diputación Campesina del Grupo Parlamentario del PRI, a felicitar al diputado promovente Nava Gómez por esta iniciativa, iniciativa que la Confederación Nacional Campesina y que el Partido Revolucionario Institucional siempre han promovido los derechos de las mujeres, porque sean plenos. Queremos que las mujeres estén en el campo, debemos de hacer que la actividad agrícola sea una actividad que tenga sustento económico. Y la reforma anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto tiene que caminar hacia allá. Esos son los esfuerzos que el Grupo Parlamentario del PRI, que la Diputación del PRI, las mujeres y los hombres de la Confederación Nacional Campesina que estamos aquí representados, vamos a hacer. Iniciativas como esta merecen el apoyo de todos nosotros. Venir con un discurso distinto me parece que no es lo conveniente. Hay que venir a hablar de que queremos que las mujeres tengan derechos y por eso estamos hoy aquí. Vengo a dejar claro que el Grupo Parlamentario del PRI, que la Diputación Campesina del PRI votará, promueve y ha promovido a favor de esta reforma. Muchísimas gracias.